Tu mañana, bye Cachicha. En los casi 20 años que yo duré militando en uno de los partidos políticos de este país, y sobre todo a través de la profundización en el campo de las ciencias políticas, pues pude aprender algo que me ha marcado la vida, y es el hecho de que en política las cosas se repiten constantemente y las cosas que criticamos regularmente también muchas veces damos con ellas en el ejercicio del poder. ¿Por qué? Por un elemento muy simple, y es que nosotros hemos hecho una simbiosis histórica de profundizar, avanzar en el desarrollo de instituciones del campo político, en lo que llamamos democracia, pero la cultura política y la práctica política de los actores, todavía en el siglo XXI, sigue siendo la misma. Y por esa razón, ustedes ven, yo lo decía ahorita, llega Buenaventura Báez, con el empréstito Harmon, después llega Lilis, con la Western Door, y por ahí María se fue, y todavía hoy seguimos adoleciendo esos mismos problemas que he descrito. Y si ustedes se ponen a analizar las cosas que hace Santana, ustedes van a ver que probablemente Leónel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, todos, Joaquín Balaguer, todos no son más que copia china de Pedro Santana. Es lo único que han hecho, con diferentes modalidades, pero copia china de él, más nada. Porque en esencia, el ejercicio del poder, el realismo político, señores, impone hacer cosas que uno quizás no es lo que esté deseando como ser humano. Pero hay una decisión que hay que tomar. O gobierno, o simplemente dejo que me lleven de encuentro. Sencillo. Yo en modo alguno quiero, ni vengo aquí a querer justificar cosas que se dan en el Estado. No. Yo soy un promotor de que las cosas cambien. Yo soy un promotor del ideal político. Ahora, yo tampoco soy un soñador, yo creo en el realismo político también. Yo tengo que hacer un eclecticismo entre ambas cosas para poder ser equilibrado, por lo menos. Por lo menos. ¿Y por qué digo esto? Quiero referirme fundamentalmente a lo que está pasando en este momento con todas las personas que han sido desvinculadas vinculados de sus puestos de trabajo a propósito del cambio de gobierno. Miren, decía Thomas Jefferson que la dinámica económica tiene repercusiones sociales. Y esas repercusiones sociales pues automáticamente también generan repercusiones de tipo político. ¿Y por qué yo digo esto? Yo tengo varios meses haciéndole un llamado aquí respetuoso al honorable señor presidente de la república en el entendido de que tenga mucho cuidado y tenga mucho ojo visor respecto a las personas que están siendo desvinculados de sus puestos de trabajo. Porque no estamos hablando, señores, ni de cinco, ni de diez. No. Estamos hablando de cientos de miles de personas que en una dinámica convulsa del punto de vista económico, político, social y sobre todo sanitario esas personas están siendo tirados a las calles. Repito, con el derecho que tiene el PRM de sustituir y colocar a su gente. Yo estoy muy claro de eso. Quiero ser enfático en eso. Ahora bien, no se puede olvidar que cuando tú te conviertes en presidente de la república, tú eres el presidente automáticamente presidente de todos los dominicanos. Gracias, señor Linares. Tú eres el presidente de todos los dominicanos. O sea, tú no eres el presidente en ese momento de un sector del PRM, aunque en la práctica sea así. Y por eso esos ciudadanos, hermanos nuestros, tienen que ser tratados también con delicadeza. Hay que hacer empatía con ellos. Claro, porque no es. O sea, dice Elvin que le digamos a Danilo. Danilo tiene un estilo de gobierno y quien vendió un estilo de gobierno diferente al de Danilo no fui yo. Fue el PRM. O sea, no hacemos nada con venir a repetir lo que hacía Danilo Medina. No. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Que no cancelen gente? Claro que sí. Yo he dicho, yo lo he dicho públicamente, que yo espero que fuera de los dominicanos, de los peledeístas que están desprotegidos de la ley, me refiero a aquellos que están en carrera, aquellos que están en una cuestión de salud, ¿verdad? Fuera de eso, yo quiero que no quede un solo peledeísta en el gobierno. Yo lo he dicho. Dios mío. Uno solo que no quede. Y quizá la gente me vea, le caiga mal a eso. Digo, no, es que cuando yo le decía a ustedes vamos a reclamarle a Leonel y a Danilo que se pongan de acuerdo, ninguno hizo caso. Entonces, como ninguno hizo caso, yo quiero que lo voten a todos hoy. Tal vez sientan cabeza y dejan de apoyar a ese caudillo. Simple, más nada. Entonces, ¿pero qué quiero decir, señores? Miren, yo siempre he dicho que nada es tan malo en política hasta que no le sucede a uno. Yo conozco personas de este gobierno y personas que han sido ratificados por este gobierno que no trabajan y están devengando un salario. Ya fueron inclusive ratificados por decreto por este mismo gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay que explicar para que la gente me entienda? Miren, cuando usted firma un contrato de trabajo con una institución, usted no tiene vinculación jurídica con el incumbente de esa institución. Los incumbentes van y vienen en todos los gobiernos. Su vinculación jurídica conforme a la ley 41-08 es con la institución. Si usted consigue una concesión, sea porque usted es un dirigente político, sea porque usted es un técnico especializado, por la razón que fuera, quien le dio esa concesión fue el incumbente, no la institución. ¿Eso qué significa? Que usted no pierde sus derechos porque ese incumbente le haya dado una concesión paulatina o momentánea. Entonces, presidente, ¿qué es lo que quiero pedirle aquí con mucho respeto? Ordénele, presidente, y aunque no sea hoy que conversen con esos ciudadanos, pero ordénele a sus funcionarios que busquen la forma para que a partir de 2021 le paguen sus derechos adquiridos a esas personas. Le paguen. Y repito, yo no estoy aquí diciendo que apoyo ese sistema, no, en modo alguno, yo quiero que eso cambie. Claro que quiero que eso cambie en el país. Ahora, una cosa es que yo quiera que cambie, otra cosa es que el realismo político y el estado de cosas que existe en el país me den la cara. Yo estoy cumpliendo con mi papel desde aquí como ciudadano, abogando porque eso cambie. Ahora, también dentro del rol que yo estoy jugando, hay cosas que están pasando y hay que darle respuesta a eso. ¿Y por qué? Porque siempre he dicho en política hay que actuar conforme a como usted quiere que lo traten a usted cuando ya usted no esté. Ustedes van a salir de ahí en algún momento porque si salió el PLD que se creía dueño del mundo, ustedes van a salir también. Entonces, cuando ustedes salgan, es seguro que ustedes van a querer que le den un trato también, por lo menos digno, por lo menos eso. Entonces, exponer a estos ciudadanos a que estén mendigando unos recursos que es de ellos, eso no está bien. Eso no está bien y no importa si son pelea de ista, si son del Partido Comunista Chino o si van a la iglesia o si tienen un pacto con el diablo. A mí eso no me importa. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que son ciudadanos dominicanos y que tienen unos derechos adquiridos ahí que la ley les reconoce. Si ustedes quieren evitar eso, pues reformen la ley y ustedes ponen en la ley el que se considere botella o el que se considere que es primo o tiene una relación especial con un incumbente no va a recibir prestaciones. Pero mientras la ley reconozca empleados, empleados en la condición que fuera, ustedes tienen que pagar ese dinero. Miren cómo anda Roquelito. Roquelito es alcalde desde el 24 de abril del año 2020 y ya hoy estamos a 23 de diciembre. O sea, estamos hablando ocho meses después y no hay forma de que este hombre le dé su dinero a esta gente. Entonces, el gobierno dominicano no va a aguantar, señores. ¿Por qué? Porque hablaba de las repercusiones políticas. Ustedes saben perfectamente que el PLD no se va a quedar de brazos cruzados. O sea, el PLD va a movilizar a esa gente a partir de enero. Ustedes lo saben. Entonces, yo como ciudadano no quiero encontrar que entremos el año próximo con un escenario convulso de huelga y de manifestaciones. No. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo todos los dominicanos para echar este país adelante. Sin importar las creencias políticas ni las creencias religiosas. Yo estoy dispuesto yo a sentarme con un agripino en una misma mesa y abrazarme con él. Que debe salirme sangre de una muela cuando haga eso. Debe salirme. Pero estoy dispuesto a eso para que este país eche para adelante. Sí, sí, claro que sí. Estoy dispuesto a abrazarme con el cardenal si fuera necesario. Y yo sentarme con un católico es que me dé reumatismo. Usted lo sabe. Tú aprovecha porque el reino está aquí. ¿Eh? Porque el reino está aquí. Sentarme yo con la cúpula católica a mí me da reumatismo y siento que me doy un trago de alambre de púa me estoy dando. Ahora, pero estoy dispuesto a hacerlo por echar este país hacia adelante porque este es mi país y como dominicano quiero sentirme orgulloso de él. Entonces, vamos a pensar, señores, vamos a sacar un poco a chachar a política de la cabeza. Repito, lo que hoy le está pasando a esos ciudadanos les puede pasar a cualquiera mañana y van a estar reclamando lo mismo y es probable que estemos aquí también defendiendo el mismo derecho de ustedes. Repito, si no están conformes con eso, pues reformen la ley que ustedes tienen mayoría de legisladores. Lo único que estoy pidiendo aquí como ciudadano es, ojo, ojo, para que después no digan, ah, tú estás reclamando lo tuyo. No, lo que a mí me tocaba por ser empleado del Estado Dominicano, yo le dije que se lo dejé. Pueden comprar 300 pesos de sal en grano y un botellón de agua e hincharse con eso. Yo no me voy a exponer para que ningún pelafután quiera ponerme a mí de ridículo. A mí no. Se lo pueden comer de pansobao eso. No hay problema. Algún día yo reclamo eso. Ahora, yo estoy reclamando por cientos de miles de dominicanos que tienen que recibir su dinero para montar una paletera, para montar un saloncito, para lo que le dé la gana, para fumárselo de marihuana si lo quieren hacer, pero eso es de ellos. Ese dinero es de ellos. ¿Eh? Vamos a estar claros en eso. Pero es Manuel que está comentando. Gracias a Manuel Cruz. Porque no somos locos. Gracias a Manuel. No, porque no somos locos. Y lo que estoy diciendo, te pregunto, ¿no va a tener botellas este gobierno? No, no. ¿No? Pero yo porque no puedo. Yo porque no. Este es un gobierno antibotella y antibocina. Le voy a dar cuenta de mampar este hombre aquí hoy. La verdad que sí. Tu mañana. Bye, Cachicha. Bye, Cachicha.